Lo que hace única a las marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Por ejemplo, este yerbal nació hace un siglo, y estos plantines hace 10 semanas. Taragüí nació hace 84 años, Unión 42, La Merced 31, Mañanita 28, y el compromiso por la calidad nace cada mañana. Uno de los primeros egresados de nuestra escuela nació hace 78 años, y la última hace 12. Estos carpinchos nacieron hace 11 meses, y este puma no sabemos porque es bastante tímido. Esta salvación nació hace más de 3 décadas, esta historia de amor hace 5 segundos, y ahora está por nacer una carcajada general. Ahí la tenés. Las marías, naciendo todos los días hace 100 años.